Música 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 El gran Mijay López hace historia en Tokio señores Música 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 Hola Quiero mandarle un saludo a toda la afición cubana especialmente a la yugurina que en estos momentos estamos disfrutando del buen partido de béisbol y desearle con mucho éxito que este año quedemos campeones bendiciones Música 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 Bueno saludos estamos hoy con un invitado especial estoy en la peña de los caminantes una peña emblemática aquí en Granma y estoy al lado de Pachi Espinosa que es uno de los narradores de más experiencia en series nacionales bienvenido Pachi ¿Cuántos años narrando béisbol? Muchos años bueno ya llevo más de 40 años narrando béisbol comencé como plantillo oficial de Radio Bayamo con el decano Terencio Montero Pacheco en el año 1978 el decano era un hombre locuente esto también es un homenaje a a Terencio porque aunque narró para esta zona realmente las anécdotas de Terencio Montero van más allá de Granma Terencio es un clásico y yo quiero saber si alguna de las anécdotas que me han contado son reales él tenía sus cosas lo que pasa es que como decía ahorita al ser prácticamente un clásico el decano Terencio Montero Pacheco ya la gente los aficionados le ponían un poquito más si él tenía sus cosas claro está pero ya la ficción se arreglindaba de eso y le ponía un poquito más mira te voy a poner un ejemplo como literato yo soy licenciado en español literatura y lingüística y el decano que era un hombre muy conocedor del deporte en sentido general y también con buen nivel cultural por ejemplo tú sabes que los narradores utilizamos los recursos literarios y principalmente la metáfora el simi la prosopopeya para utilizar una imagen en el juego de pelota y esa cuando por ejemplo Terencio me dice en un batazo de Muñoz en la olla de presión allá en Santi Espíritus sigue el apache que se me perdió no es porque Terencio estaba en nota ni mucho menos sino sigue el apache que se me perdió para dar una imagen de la dimensión del batazo de ese gigante del escambray que es Antonio Muñoz cuando estaba activo y aquello de cójala de abajo Pachi que está más fría bueno chico era naranja pero en realidad en realidad con esas cosas Terencio se ganó el cariño de la gente pero además yo diría que también fue parte de la formación de Pachi si como no yo te digo que haber estado yo para mí tuve algo que me iluminó tuve una virtud y es estar al lado de los monteros tanto de Víctor como de Terencio porque yo siempre he dicho y el hijo además de Víctor Montero Vicky Montero después de tantos años has visto todo el desarrollo de este equipo pero ha florecido ahora ahora es que llegaron los títulos fíjate que te voy a decir una cosa bien aquí en Bayamón me hicieron por ejemplo la ventana dentro de las personalidades Yasmín Iglesias que está ahora en la capital cubana fue la conductora de esa ventana y me dijo Pachi que es lo que tú deseas como narrador deportivo digo bueno mira mi deseo más grande es que yo quisiera que antes de yo retirarme o antes de fallecer que Granma me dé un campeonato muchos pensaron que no iba a ser así sin embargo ya prácticamente yo no diría que estoy en el ocaso pero en los últimos cinco años Granma me ha dado tremendo alegrón con tres campeonatos con tres títulos nacionales hay que oír a Pachi narrando hay muchas de sus frases que ya están en el argot popular regálanos las dos o tres preferidas de Pachi para que aquellos que no escuchan Radio Bayamo constantemente pues comiencen a buscarlo que seguro ya están en internet por ejemplo cuando se ponche el bateador que yo digo tirándole al tercero a donde vas niño ponte tu nasobuco que bárbaro y esas frases han pegado en la en la en la afición bayamense en la afición granmense mira yo digo ahí me opacó este Rodolfo porque ese vocablo tiene más fuerza por ejemplo el caballo de los caballos y eso se ha hecho imagínate internacional pero yo le le había puesto un vocablo que todavía lo sigo diciendo porque yo respeto el de el de Rodolfo pero yo le digo a Dispaine el inmenso y así en sentido general la tenaza marino moreno el perro cabrera este y muchos más que han quedado en el recuerdo de la gente en el recuerdo de la afición bueno fíjate que hay veces que tú ves a los muchachos que están jugando en las calles en los placeres y cuando viene a batear uno se desliza oye te pareces a loco peña así y son cosas que te llaman la atención se me acaba el tiempo Pachi y yo sé que hay muchos granmenses de ese lado que ya o no están aquí en gran más o han perdido la costumbre de seguir la pelota por Radio Bayamo que le dice que mensaje para aquellos que durante muchos años siguieron la pelota no lo han vivido en los últimos tiempos y hoy vuelven a escuchar la voz de Pachi Espinosa bueno que para mí es una satisfacción y que recuerden que casi siempre o en sentido general siempre nosotros nos vamos a entregar y digo todo el colectivo de la gran jugada que es como se llama nuestra revista para los amantes del béisbol aquí en la provincia de Granma que nosotros nos entregamos de corazón y que por algo la gran jugada oriental es la que entra a sus hogares sin tocar a la puerta y sin pedir permiso y es de tu peña de los caminantes no imagínate no 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 a mí la peña de los caminantes me ha acogido como un integrante más su presidente Jorge Toledo ha sido el iniciador de la peña de los caminantes se llama los caminantes porque ellos se iban por carretera lo mismo en guagua en tren que un caballo a seguir a los alazanes Granmenza bueno Pachi éxitos que haya mucha salud para que pueda seguir tras los pasos de Pacheco que quiere romper el récord de la narración deportiva en el mundo y ojalá Pacheco mi hermano lo quiero lo quiero muchísimo aunque me lleva algunos añitos pero pero de verdad que lo quiero porque siempre desde que lo conocí con Bobby Salamanca de verdad que nos hemos llevado bien y mucha salud para él que es una de las glorias de la narración deportiva en nuestro país y para usted también muchas felicidades por tantos años muchas gracias Evian por esta entrevista que bueno no sé si la afición la puede disfrutar o no yo me encargo de eso la van a disfrutar muchas gracias